Música Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti Que te hice para merecerme todo lo contrario Ya no eres aquella persona que un día conocí Fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón Es tu idiota que al igual contigo puedo compararlo Convencido que tu hipocresía no tiene perdón Vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Música Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad ¿Qué esperabas para darte el lujo de pisotearme? La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida Me arruinaste todita la vida Quien se invento el amor para hacerlo sufrir Quien me diga porque nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Música Sorprendido Música 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 Darío Gómez Que me digan Que me digan porque nunca he sido feliz Música Música Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Música 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 En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir El día en que yo me muera Pa' qué tanto requisito Si alguno siente tristeza Que haga un silencio bonito Que en la caja de madera Yo pueda dormir tranquilo Aquellos que me querían Miraran con desconsuelo Mi pálida es cristalina Y mi cuerpo frío y cierto Yo encabezaré la fila Camino pa'l cementerio De cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Tierra y flores en mi carne Y yo entraré en el olvido Quizás una flor y un rezo De un familiar o un amigo Yo sé que un día mi recuerdo No traerá calor ni frío Al fin y al fin y al fin La vida es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita Así vaya lentamente Seguro que la termina Y al final Dios y su suerte Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Voy por las calles del amor Estoy tomando Desahogando pa' derrotar mi dolor Con ese golpe de traición inesperado Siente uno ganas de arrancarse el corazón Aquí me encuentro bien Y pienso emborracharme Por la mujer que conmovió mis sentimientos Creer en ella para equivocarme tanto Que su pasión que su pasión fuera solo por un momento Hoy por las calles del amor voy alejando Entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando Tú solamente no eres mujer Te di mi corazón Pero esas no son penas Al hombre fuerte no lo acobarda una herida Por esta sangre que hoy me corre por las venas Que ya conmigo te quedaste muy caída Hoy por las calles del amor voy alejando Entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando Tú solamente no eres mujer Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón ¿Y quién dijo que la hacha es muda viejo? ¿Con papi pe? Ay, ay, ay Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido A no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore La neta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este deber Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos llorales Olor Mamacita Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen Papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Y que vengan viejas Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Y que suene el mariachi Hasta que salga el sol Si mi presencia te incomoda Para poderlo mirar Me voy Me voy de aquí Para que vivas tu romance No te preocupes Ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez Que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme No tendrás que terminarme A partir de hoy Renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo Un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias Que me diste al engañarme Renuncio al al revés A partir de hoy voy a llenarme A partir de hoy voy a llenarme Música Es mi renuncia irrevocable porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje, no tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio, renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme nunca más en este mundo Cuando te perdí, sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí Pero la vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arcoiris Qué fácil desaparece, te equivocas, ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida de esa pena que lloré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar No has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Música Fue imposible para mí volver a empezar Borrando fibras Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad Sentí lástima de mí que hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Música Ya soy feliz Ya soy feliz Y con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera No haces falta por favor vete de mí Música Y viviré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregarlo Has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Música Oye mi vida Música Como lograste Que para ti solo fuera mi amor Música Con tus caricias Te atrapaste Música Y sin salida está mi corazón Música Tan audaz Tan audaz no te creía yo Música Día que viene Música Que me despidas ahora Música 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 Me tienes enamorado Música Ya no hago más que pensarte Música Que si cien años viviera Música Música Que si cien años viviera Música Música No alcanzaría a olvidarte Música 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 Me excitaste, de tal manera, y como vas a evitar mi pasión, por ti. ¿Y a qué vienes, que me despidas ahora? ¿De qué modo, voy a alejarme de ti? Me tienes enamorado, ya no hago más que pensarte, que si cien años viviera, que si cien años viviera. No alcanzaría a olvidarte.